sin ninguna razón de giovanni papini primero cuando bajaba de su habitación que apestaba al olor de 20 pipas sierosca no sabía que iba al encuentro de la muerte el sol había salido aquel 17 de febrero un minuto antes que el día anterior y sierosca que meditaba muy a menudo sobre las páginas fijas de los almanaques hatchet había vigilado la gran estrella para pillar con las manos en la masa a los astrónomos pero todo había transcurrido según las previsiones de la ciencia y parecía que el resto del día iba a desarrollarse con la misma regularidad sierosca por su parte no tenía ningunas ganas de cambiar el curso de los acontecimientos después de beber su taza de chocolate en el café de la kreuz al que solía ir enfiló como todas las mañanas la ancha calle del monte blanco y llegó en pocos minutos al parapeto bajo el cual transcurren rápidas y claras las aguas del ródano y allí como todas las mañanas se detuvo a mirar con el sombrero fuertemente calado sobre los ojos a causa del viento sierosca aunque fuera un ruso de kiev y hubiese venido a ginebra con el vago propósito de estudiar química no era para nada un revolucionario y dejaba que su vida fluyese con plena libertad sin programas impresos a escondidas y robados a algún apóstol germánico de excepción por eso no iba casi nunca a clase y sin embargo se detenía todas las mañanas a contemplar el ródano las pocas veces que el cóñat le soltaba la lengua les decía a los amigos que el colmo de la finura filosófica consiste en encontrar las diferencias entre las cosas iguales y que ninguno de los múltiples papagayos de heráclito había sabido percibir ni darse cuenta de la diversidad de las aguas de un mismo río en dos momentos sucesivos decía también cuando alguien lo contradecía que una investigación de ese calibre era digna de llenar la vida de un hombre y mantenía incluso que muchos pescadores de españa no eran más que filósofos disfrazados de aquel modo para no llamar demasiado la atención de los imbéciles algunas veces daba a entender que era uno de aquellos buscadores de diferencias y no dejaba nunca de alabar al ródano por su transparencia fresca y verde de las aguas jurando y prejurando que los demás ríos sólo eran sucios regatos de lavanderas en comparación con aquel hubo muchas discusiones en la brasierat centralet sobre este tema y los que se tomaban en serio los discursos de sieroscad basaban su convicción en el hecho cierto y probado de que en realidad todas las mañanas su héroe se dirigía al bello río francés y se quedaba contemplando los 10 15 y hasta 25 minutos tampoco aquel 17 de febrero sierosca faltó a la cita pero en cuanto se apoyó en el parapeto y miró la ola compacta y limpia del río sintió que le daban una palmada en el hombro y lo llamaban por su nombre se giró inmediatamente con un ligero estremecimiento era un ruso como él joven como él estudiante como él qué haces preguntó el recién llegado pienso respondió sierosca secamente con la intención de acabar pronto yo también pienso algunas veces dijo el otro pero no basta la intelectualidad ya no está de moda pero nosotros también el profesor simel el año pasado en berlín demostraba una cosa que no necesitaba demostración alguna verde es el árbol de la vida decía goet y goet es grande goet representa el mundo goet es la propia naturaleza que ha cogido la pluma y ha publicado sus libros en kotad y sead sierosca tú eres bueno respóndeme es posible solamente pensar no dijo seriamente sierosca echando una ojeada de refilón al río sin sorprenderse por las divagaciones del otro no se puede únicamente pensar porque el pensamiento sólo no existe esta es mi conclusión sierosca sierosca continuó el otro con voz casi amenazadora tú no me entiendes tú no quieres entenderme no hagas caso si cito a goet es una vieja costumbre de la escuela tenía un amigo que poseía todas las obras de goet eran 24 volúmenes encuadernados en piel color chocolate una vez perdió uno de estos volúmenes pero no era cierto que lo hubiese perdido se lo había robado yo todo lo que sé de goet se lo debo aquel volumen robado hace tiempo traté de venderlo pero nadie lo quiso y una vez más esta mañana me ocurre lo mismo no se trata sin embargo de un libro alemán mi revólver es de fabricación francesa al menos así me dijeron cuando lo compré sierosca tú eres bueno respóndeme si alguien fuese a verte y su única posesión fuese este revólver y no tuviese otra elección que dispararse entre los ojos para no sufrir de hambre dime tú sierosca tú que eres un hombre de corazón que harías de verdad tienes un revólver en venta preguntó sierosca con aire dubitativo sierosca respondió el otro con la voz más baja yo no sólo tengo el revólver del que te hablo sino que tengo también hambre y nadie lo quiere a nadie se le ocurre qué puede hacer con él esta mañana he ido también a ver aquel señor que está en el primer piso que es muy rico y tiene a la mujer que no la ha querido ha dicho que tiene dos nuevos en casa que no ha usado nunca he ido a la cajera de la cervecería y le he dicho señorita es usted bella pero llegará un día en que sus ojos brillarán un poco menos y entonces alguien la abandonará no lo creerás sierosca pero se puso toda pálida y me dirigió unas palabras que si me las llega a decir un hombre a estas horas yo no estaría aquí pero tú sierosca qué piensas no tienes conciencia si no piensas en mí y en la muerte no piensas nunca sierosca no era rico pero vio en los ojos de su compañero la fiebre languida del hambre sacó una moneda de cinco liras pero aquel rey barbudo de cuello largo parecía indiferente a todo lo que sucedía en el mundo no puedo darte más le dije espera a primeros de mes el otro agarró la moneda y la hizo desaparecer bajo la capa sacó un atillo lo introdujo rápido como un rayo en un bolsillo de sierosca y escapó sin decir más ni siquiera gracias verlo por detrás daba verdadera pena el tacón de uno de los zapatos que estaba a punto de despegarse gemía sordamente a cada paso sobre los guijarros mojados segundo por la noche mientras sierosca se estaba desnudando para ir a la cama después de una jornada exacta a las demás cayó entre sus manos el envoltorio y lo sacó posándolo en la cómoda dentro del círculo rojo de luz era un atillo humilde y corriente de papel amarillo satinado consumido y macilento por las dobleces de ambos lados durante el día cada vez que metía en el bolsillo las manos entumecidas por la tramontana encontraba el modesto atillo depositado en el fondo del bolsillo por la fuerza de su peso y al palparlo notaba algo duro y frío bajo el papel pero sierosca no era curioso no por virtud sino por un pecado peor que la curiosidad por apatía por desidia además aquella forzada compra de la mañana lo había fastidiado un poco y trataba de no pensar en ello pero cuando aquella noche tuvo el envoltorio ante sí todavía intacto tuvo la sensación de que un enemigo había entrado en casa sintió ganas de abrir la ventana y tirar el paquete pensó estúpidamente en el ruido y además era un revólver si estuviese cargado quizás podría tirarlo por el retrete pero no estaba seguro de que pasase por el desagüe acabó por desenvolverlo lo que había dentro no era para nada extravagante un revólver un pequeño revólver negro ilustroso quizás de señora sierosca lo cogió en sus manos con precaución y se percató de que tenía puesto el seguro pero que estaba cargado se veían las puntas brillantes de las balas que asomaban en círculo por los agujeros sierosca metió el ojo en el cañón y después posó el arma sobre el papel abierto y arrugado se quitó la chaqueta y los zapatos deshizo el nudo de la corbata y tiró la camisola después cogió el revólver y lo dejó junto a la cama sobre la mesilla y al lado puso también la lámpara acabó de desvestirse se metió en la cama y giró el regulador de la lámpara para quedarse a oscuras odiaba aquella habitación suiza demasiado ordenada y desnuda para el lirismo eslavo en frente de la cama en una esquina sin molduras una litografía de 1850 representaba un adiposo napoleón con cara de pacífico portero uniformado aquel napoleón se había convertido en su enemigo más atroz bastaba que lo mirase para que cualquier deseo de actividad cualquier apetito por las cosas grandes se le pasase para todo el día por la noche prescindía de la lectura para no verlo y como no podía dormirse con inmediatez se ponía a pensar cuántas novelas compuso así de 10 de la noche a 2 de la madrugada cuántas teorías filosóficas inventó con la cabeza inmóvil sobre la almohada el insomnio nocturno era su estímulo y sus obras no escritas se alineaban noche tras noche en su memoria como tantos sueños conservados con cierto artificio aquella noche el punto de partida fue el revólver esta arma pensaba si erosca que yo no he buscado que en el fondo no quería que no me gusta nada tiene toda la pinta de formar parte del sistema de mi vida tiene que entrar de una manera u otra a formar parte de alguno de mis actos si no fuese así tampoco las leyes de newton serían verdaderas por lo demás proseguí después de un renglón negro de inconsciencia soy un hombre y en consecuencia un ser racional y como ser racional no puedo permitir que un medio no tenga su fin y que un instrumento no sirva para su trabajo como ser económico no puedo tolerar que un gasto que en el fondo es un sacrificio se haga sin esperar algún resultado las armas son instrumentos para matar y el gobierno permite que la gente las fabrique y las compre sabiendo perfectamente que un revólver sólo puede servir para quitar la vida a alguien por tanto no hay nada en la existencia de un revólver que pueda perturbar los derechos de la gente pero este revólver ahora es mío está en mi casa al alcance de mi mano está cargado preparado en todo momento para cualquier eventualidad la cosa no puede ir bien o lo tiro por la ventana o lo utilizo pero cómo utilizarlo sólo hay dos posibilidades apuntar hacia los demás o descargarlo contra mi propia cabeza o mi propio corazón la primera posibilidad hay que descartarla al menos por lo que a mí respeta no creo que tuviera el coraje de disparar a los demás aunque fuesen los perros más repugnantes del mundo y además el gobierno tiene la ley en su mano y la interpreta como quiere vaya jugada perder la propia libertad para dársela a otro estoy de acuerdo que es una libertad violenta ejercida a través de un medio desagradable pero en el fondo son mejores las tiritas del médico y los venenos costosos del farmacéutico la otra posibilidad se presenta ahora por primera vez en mi mente está mal que no se haya presentado hasta ahora es un asunto sobre el que estaría bien reflexionar pronto incluso en la juventud si fuese posible si tengo que elegir entre dos caminos quiero analizar también el segundo quiero saber a dónde conduce también esto es un hecho así que pongamos las cartas sobre la mesa verdaderamente en mi caso no tengo ninguna razón de peso para quitarme la vida no me muero de hambre no me aburro más que los demás soy débil pero casi estoy sano no me ha rechazado ninguna mujer quizás porque no he seducido ni siquiera una pero es tan necesario que haya una razón vayamos al fondo consideremos las cosas con una cierta seriedad cuando se tiene una razón una razón fuerte entonces matarse parece una cosa lógica y natural pero una razón es un motivo y con demasiada frecuencia interesado como no puedo seguir así delante abandono la partida de acuerdo pero que encontráis entonces de singular todo está perfectamente en regla b se deriva de a por fuerza dado que los hombres son en su gran mayoría cobardes pero de ahí se deduce que nunca se ha suicidado nadie en el sentido puro y estricto de la palabra matarse por una razón que la mayoría de las veces no tiene nada de racional no es una elección es una caída la caída en un precipicio sin fondo que no ha sido previamente calculado con toda la libertad del intelecto el verdadero suicida sería aquel que sin ninguna razón personal sin ningún motivo interesado sin estar ciego por alguna desventura doméstica o por algún programa metafísico se pusiese a considerar serena y objetivamente la vida y la muerte y se suicidase en plena libertad sin motivos de ninguna clase por decisión de pura voluntad todas nuestras acciones se nos dictan e imponen por motivos que no admiten escapatoria y por eso digo y mantengo que no son verdaderas acciones de la misma manera que no llamo ser activo a la pelota que va lejos porque le doy una patada yo estaría entonces si no me equivoco en las mejores condiciones para matarme de verdad y para no ser conducido a la muerte por las cosas como los demás hay que analizar sin embargo si tengo razones para no matarme y si estas razones se han apoderado tanto de mí que me lo impiden en un principio no las veo pero lo pensaré mejor a la luz de la mañana después de desayunar y si erozca trató de dormir pero no lo consiguió su teoría sobre el suicidio desinteresado se colocaba ostinadamente en el centro de atención buscando el arrullo de los pensamientos y el ropaje de los hechos sacó la mano de la cama el revólver seguía sobre la mesilla más frío que el mármol se cubrió la cabeza con las sábanas hizo un esfuerzo por pensar en las azules aguas del ródano y poco después de medianoche roncaba ligeramente con un brazo doblado sobre el rostro tercero si erozca dormía poco especialmente aquellas noches en las que un sueño lujurioso siempre el mismo que lo perseguía desde los 13 o 14 años de edad venía a perturbarlo se despertó muy temprano antes de que la luz del día blanquease el bordado de flores colgantes de las cortinas encendió la lámpara y al chascar la cerilla vio relucir el revólver frío e inmóvil con el cañón negro dirigido hacia el cabecero todos los razonamientos y pensamientos de la noche regresaron como una ola a su memoria se vistió despacio contemplando los calcetines los zapatos y los puños uno a uno podía dejar de murmurar para sí es la última vez que me pondré esto en este lugar fue a la mesa tiró al suelo los periódicos que se habían amontonado los últimos días y descubrió debajo un frasco de tinta una pluma con el mango verde y un cuaderno de papel de cartas cogió la pluma la mojó largo rato en el tintero y en el primer folio que tuvo delante se puso a trazar líneas irregulares desperdigadas caprichosas y retorcidas después la reunió prolongándolas para dirigirlas hacia un solo punto y en los intersticios trazó con minuciosa atención pequeñas diagonales y delicadas construcciones geométricas su mano trabajaba con amor con paciencia con escrúpulo poco a poco los tentáculos geométricos se movían hacia los ángulos todavía blancos amenazando con rellenar todo el folio con su enredo poligonal pero mientras tanto la llama de la lámpara perdió fuerza y se apagó no quedaba más petróleo si erosca se volvió a recostar medio vestido en la cama y entonces en medio de la nueva oscuridad el atroz pensamiento se apoderó de él en definitiva le sugería el invisible revólver tumbado a su lado en la oscuridad tú no tienes ninguna razón para matarme pero tampoco tienes ninguna decisiva para continuar viviendo a quien dejarías tu madre lejos de casa tiene seis hijos sin contar contigo y además no es una mujer muy sentimental se consolará enseguida tus cinco hermanos te odian porque tú los desprecias tu hermana está tan enferma que no tiene tiempo para pensar en ti tienes una novia porque con 27 años un hombre tiene que hacer el amor a la fuerza pero tienes que reconocer que macía es un poco aburrida y muy coqueta y que tú no la amas cuando la ves no puedes dejar de imaginarte la vieja con mechones blancos sobre los ojos y la boca vociferante tus amigos son buenos chicos y tal vez reunirán unos rublos para adornar con guirnaldas tu coche fúnebre de tercera clase pero son muy jóvenes y la cerveza embrutece muy fácilmente no echarás de menos la rusia que no ha querido saber nada de ti ni la ciencia que no conoces ni las estúpidas alegrías de una velada dionisiaca y veneria tienes 27 años y una vida gris ante tus ojos la vejez es peor que la muerte y la muerte te visitará en cualquier caso y será más terrible no es mejor llamarla en la plenitud de tus fuerzas y tenerla en tus propias manos en vez de posponer el miedo y temerla todos los días como a una acreedora de la que no puedes escapar no es mejor ser un verdadero héroe en un instante de la vida y que este instante sea el último pero el más grande el único verdaderamente libre y místico si erosca no pudo resistir a la nueva avalancha de pensamientos veía y juzgaba su vida hasta el fondo como nunca lo había hecho y sentía decidía y preveía que iba a acabar de aquella forma que no había nada más que hacer se levantó de nuevo de la cama con un gesto de agitación su brazo movió sin querer el pequeño revólver se estremeció ligeramente ante el sonido del hierro sobre el mármol y se abalanzó a la ventana la abrió estrepitosamente con las manos nerviosas le costó cerrar de nuevo los cristales pues una ráfaga de viento húmedo entró con fuerza en la habitación sierosca se lavó las manos y la cara con agua fría y acabó de vestirse afuera sólo se vislumbraba un poco de niebla emblanquecida ligeramente por un sol más lejano de lo habitual sierosca se sentó de nuevo delante de la mesa y buscó los sobres en el cajón amontonó siete u ocho delante y escribió las direcciones con mano firme una era para la madre otra para matia otra para un tío de kiev el único que no lo había despreciado de niño después otras para los amigos de los últimos tiempos y para los de ginebra una vez preparados los sobres escribió una a una las cartas cartas breves muy parecidas entre ellas excepto en el estilo ninguna tenía puntos exclamativos contaba que había decidido matarse sin ninguna razón y les pedía que no pensasen demasiado en él su devotismo etcétera etcétera ningún beso a nadie eran cartas que parecían circulares administrativas dobló los folios los metió uno a uno en los sobres y buscó sellos en la cartera después se encasquetó el sombrero en la cabeza se echó encima el abrigo y salió con su fajo de cartas en la mano y el revólver en el bolsillo se dirigió al edificio de correos pensando que echándolas allí las cartas llegarían con más seguridad cuando todas habían descendido por los buzones de hierro le pareció que todo había terminado ya no podía volverse atrás ni siquiera detenerse palpó el revólver y tomó el camino hacia el ródano eternamente limpio y en fuga allí estaba el río heráclito tan amado allí estaba el parapeto de piedra allí estaba el lugar en el que el otro había llegado con la muerte bajo la capa ahora ahora es mejor ahora pensó sierosca sacó la pequeña arma helada y le quitó el seguro miró alrededor estaba preparado y la niebla era densa las pocas sombras que se cruzaban precursoras acudirían demasiado tarde sierosca empalideció levantó la mano armada a la altura de la frente y apretó con fuerza cuarto nada silencio ni un eco ni una caída sierosca con la mano levantada esperó en vano dos o tres segundos qué diablos había sucedido el gatillo no se había movido y por muchos esfuerzos que hiciese con el índice tembloroso el desilusionado suicida el revólver no se disparaba sierosca lo aferró rabiosamente con las dos manos lo miró girándola hacia todos los lados parecía que todo estaba bien el arma era nueva y estaba limpia las balas estaban en su sitio el seguro estaba quitado y sin embargo sierosca a pesar de todos sus esfuerzos no conseguía accionar el gatillo durante tres o cuatro minutos puso todo su interés en ello como si se tratase de un juego mecánico olvidándose completamente del objetivo por el cual tenía entre las manos aquel instrumento de metal pulido finalmente perdió la paciencia y sin saber cómo el revólver cayó en el agua neblinosa apenas se escuchó un tímido ruido sordo en el fragor monótono y ancho de la corriente mientras tanto el sol había empezado a adorar la niebla lejana una cima blanca emergió del lago aéreo rubia y centellante sobre el cielo gris azulado un prodigio casi primaveral recorrió las gotas suspendidas en el aire y dio vida a las sombras delgadas de los árboles desnudos sierosca respiró por primera vez con placer al diablo con todo exclamó y yo tenía que matarme tenía que matarme aquí hace un instante el ridículo tropiezo con aquel mecanismo muerto había dado la vuelta a su mundo miró de nuevo a su alrededor y le pareció que todo hubiese rejuvenecido de repente la ciudad empezaba a vivir los muchachos con las mejillas rojas corrían para ir a la escuela las tiendas subían con estruendo sus persianas metálicas se dio cuenta de que no había comido nada todavía atravesó el puente y entró en el café más bonito de ginebra con esa sensación de prodigalidad de quien ha huido de un peligro chocolate leche y bollos qué apetitoso desayuno también los camareros sonreían parecían buenos chicos un poco cansados pero amables y desinteresados se levantó subió a un tranvía bajó caminó a pie un buen trecho en una barriada de casas atrajo su atención un coche vacío que encontró tombado sobre la tapicería mullida del vehículo pensaba en la vida y sentía esa alegría que da la sangre cuando corre caliente por todo el cuerpo a pesar del invierno y del viento ahora el sol estaba alto y la niebla había sido de vuelta a la lejanía sierosca se acordó de la melodía de un soso vals de provincia y lo canturrió durante todo el día quinto a la mañana siguiente cuando sierosca se despertó con la boca seca y la cabeza pesada por la borrachera de la noche se acordó de las cartas algunas las enviadas a la ciudad habrían llegado con seguridad las otras estarían de viaje y nadie las podía detener podía escribir de nuevo enviar un telegrama explicarse pero no quiso sin ningún motivo repetía para sus adentros nada había cambiado como justificar su cambio con el motivo cómico del revólver estropeado no lo habrían creído y quedaría como un payaso cobarde para toda la vida salió y estuvo dando vueltas hasta el mediodía con el aire inquieto de quien espera ser descubierto y arrestado de un momento a otro iba pegado a los muros casi disculpándose por respirar por moverse por vivir había prometido eliminarse y todavía estaba allí ocupando la acera consumiendo el aire mirando a la gente como un testigo nacido de la fantasía carente para siempre de derechos trataba de hacerse pequeño de ser disculpado de ser perdonado sus ojos prometían que no iban a molestar a nadie que se contentaría con vivir sin más apartado silencioso con un poco de tierra la suficiente para tumbarse a fumar a la llegada del verano en una esquina sintió que un hombre corría detrás de él y lo abrazaba riéndose se dio la vuelta era uno de aquellos a los que había escrito la mañana anterior sierosca sierosca dijo este tenía yo razón sabía que era una broma sin ninguna razón esa frase se me ha quedado grabada ahí estaba la clave del enigma has querido asustarnos pero conmigo no lo has conseguido semenoff que es demasiado serio insistía en decir que sí y yo que no y que no pero escucha sierosca te lo digo otra vez tu broma no es ninguna novedad todo lo contrario hablaremos luego ahora no puedo nos vemos esta tarde en la cervecería viene la rubia que ha preguntado por ti adiós sierosca y el amigo se marchó sonriendo como si todo estuviese claro y fuese natural sierosca aunque no era fogoso sintió como una rabia bestial le subía desde el vientre oprimiéndole la garganta así lo juzgaban así le hablaban así se reían en su cara de una de las más serias y altas determinaciones que se habían podido tomar en el mundo y los demás a través de la turbación que le ofuscaba la mirada veía pasar a su lado en rápida procesión rostros de jóvenes mujeres y ancianos todos lo miraban con ojos severos con el seño fruncido en señal de reproche y parecía que se lamentasen sin quererlo compartir de que él estuviese todavía allí entre ellos inmerso en aquella vida ya rechazada aquel día el sol no era capaz de hendir y colorear la pesada niebla baja sierosca se sintió abandonado como en el límite entre dos mundos ya no lograba introducirse de nuevo en el río del universo había faltado a un compromiso que no podía olvidar los hombres lo apartaban allí retirándolo a un rincón y el cielo se mostraba plomiso como la loza de un sepulcro sierosca sintió que las lágrimas querían resbalar desde sus pupilas nubladas apretó el paso atravesó como un espejismo las calles y llegó en pocos instantes al parapeto del ródano al mismo lugar donde la muerte se le había presentado y a la vez escapado sin ninguna razón repitió otra vez casi gritando tiró la capa se asomó suspendiéndose en el vacío y se dejó caer de cabeza manteniendo la respiración pero sus últimas lágrimas cayeron antes que él en la clara rápida y ancha corriente del ródano